Bueno, para variar esto es que llamo a Ema, y Ema todavía no aparece. ¡Ema Guerrero! Te voy a quemar, te voy a quemar. ¿Qué haces todavía planchándote el peluquín? ¡No, no! Son las 8 y cuarto, 7 y cuarto hora de Ecuador. 7 y cuarto de Ecuador. Abajo topamos, abajo topamos. No, abajo topamos nada. Yo ya estoy listo para un día de playa. Pero Ema no está lista. Es que es mi pijama, a mí me voy a cambiar. Ah, pensé que era la vez que se pasé la ropa que trajiste ayer en el aeropuerto. Hemos huido de la tormenta, como pueden ver, y estamos en Mar Chiquita Manatí, que es un lugar espectacular, es una piscina natural, cerquita a unos 35 minutos del viejo San Juan. ¿Qué estás haciendo? Alimentando. ¿Por qué te alimentas como un castor así? Así se queda olvidando el tiempo. Hemos nuestro recorrido y ahora estamos en Crash Boat Beach, que como pueden ver, servía antes de muelle para los barcos, pero la sedimentación hizo que se convierta en una tremenda playa que está repleta de gente. Eduardo, Eduardo, ¿dónde vamos? Lo tengo que estar dicho que te pareces al burro de rey. ¿Cómo? ¿Ya mérito? Todavía no. ¿Ya mérito? No. Bueno, ¿dónde vamos? ¿Cómo? 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 ¿Cómo?